Aquí nuevamente resolviendo otro video de pH, esta vez nos pide calcular el pH de una solución de ácido nítrico, recuerda que este es un ácido fuerte, que tiene su concentración 0,003 molar, dice que se sabe que la caa de este ácido es muy grande, pues es muy grande porque justamente está prácticamente disociado al 100%, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo la disociación de esta manera, del ácido nítrico, si aquí tiene una concentración de 0,003, pues la concentración de, cuando esté en forma iónica, va a ser exactamente la misma. Entonces, por esa razón que cuando tenemos directamente esto, decimos que el pH es el menos logaritmo de la concentración del ácido, ¿no? Menos logaritmo de la concentración del ácido. En realidad viene de esto de aquí, es el menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno, pero los iones hidrógeno, fíjate que te sale exactamente lo mismo que la concentración del ácido, por eso que en vez de iones hidrógeno lo anotamos como concentración de ácido para hacerlo en forma más directa. Entonces, pH es el menos logaritmo de la concentración del ácido que nos lo dieron aquí, que es 0,003 molar. Y solamente tenés que agarrar la calculadora y anotar menos logaritmo 0,003, y ese resultado me sale 2,5 o si quieres 2,52 cuando tenemos, si anotamos con dos decimales el resultado. Y ahí lo tienes resuelto muy fácil, ¿no? Muy fácil, muy sencillo, porque es un ácido fuerte, además tiene un solo protón, así que no hay nada que multiplicar, nada para igualar la disociación. Así que directamente, si es un ácido nítrico, si tiene solo un hidrógeno, directamente puedes usar esta expresión en forma directa. No te olvides de convertirlo al video con tus amigos y compañeros, y suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, activa la campanita, también te invito a que me sigas en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, estamos como Profesantiago Velázquez. Y te invito a que pases por la lista de reproducción, que lo voy a poner al final, aquí en pantalla final, para que puedas practicar más ejercicios respecto al tema.